Los resorts y hoteles del Caribe mexicano, uno de los destinos turísticos de playa más importantes del mundo, reabrirán a partir de la próxima semana con reservaciones que podrían llegar al 30%, dijeron las autoridades tras el golpe sufrido por la industria debido al coronavirus. Casi todo el país permanece en luz roja de alerta máxima, pero Cancún es una de las ciudades donde han comenzado a disminuir los contagios. Se cuenta con mil camas para atender la pandemia. La ocupación hospitalaria ronda alrededor del 30%. Según el gobernador Carlos Joaquín, a causa de la pandemia fueron cancelados casi 10 millones de boletos de avión hacia este destino y se perdieron 83 mil empleos en el estado del sureste del país, donde se encuentra la Riviera Maya, pero pudieron mantenerse 400 mil puestos de trabajo. Para la nueva normalidad, Quintana Roo se estableció un semáforo por actividad que irá rebajando las restricciones en función de su color. Eso afectará al porcentaje de cuartos que podrían ofrecer los hoteles, al número de mesas en los restaurantes y a la ocupación de asientos en el transporte.